Y vamos, entonces, ¿cómo alejar la tristeza de mi hija? ¿Listos? Primero, les sugiero que cuides tu alimentación. Es muy importante. La alimentación adecuada puede alejar la tristeza y el desánimo. ¿Cómo? Utilicen tus alimentos vegetales verdes, son muy buenos, la avena, legumbres como garbanzos y frijol negro son muy recomendados, los famosos frutos secos, las nueces, las almendras, los piñones y la semilla de girasol y de linaza son tremendamente recomendados para evitar la depresión y la tristeza de nuestra vida. El aguacate tan sabroso también es un alimento recomendado. La mandarina, la naranja, la castaña, la sardina y el huevo. Alimentos que te pueden ayudar a salir de la tristeza. Segundo recurso para alejar la tristeza de mi vida, ¿qué crees? Hacer deporte, hacer ejercicio todos los días de la semana. Puede ser una caminata breve, puede ayudarte bastante a que estés bien. Número tres, refugiarte en la naturaleza. Ir a un parque, a un bosque, a mí me encanta asistir a un bosque que está aquí en Guadalajara, el Colomos y la verdad es que eso me llena de energía y de alegría, me da mucho gozo. Número cuatro, la terapia del color. Vestirte con colores alegres. Nada de que estás triste y te pones colores grises, negros o beige o neutros. No ponte colores alegres. La terapia de color ayuda muchísimo. Evita negros, grises, marrones y opta por colores muy vibrantes. Porque eso nos va a ayudar a estar mejor, como el verde, violeta, el azul, por ejemplo, el naranja y el rojo. Son ideales para sacarnos de este estado de tristeza. También te recomiendo los aceites esenciales, en especial el de albahaca, sándalo y romero. Son mis favoritos para salir de un estado de tristeza. Y número seis, como herramienta para salir de la tristeza, mostrar gratitud. Y yo creo que podríamos hacer todo un tema de esto. Ser agradecidos puede ayudarte a sanar tus emociones. Si tú quieres salir de una emoción que está instalado en tu vida, problemas con la ira o como el día de hoy estamos hablando de la tristeza, te recomiendo que hagas lo que te acabo de compartir y vas a ver unos cambios, además de asistir a un psiquiatra y demás, vas a ver con esos recursos naturales que no tienen costo y que además son muy accesibles y dependen de ti, no solo un crecimiento personal, sino salud física y emocional.